Quiet in this room, drawn in the great ambience And only those who knew me, are the ones that I will miss Tostadas ya charlar conmigo mismo, pongo las noticias o voy Hoy de estar en el limbo mientras espero el café últimamente Pierdo más fe que al hambre este pan bimbo Otra carta de desahucio en el buzón, otra visita al hospital Y otra pelea en casa, sigo más vacío que el gran cañón Yo he hecho mierda y tú enfadada porque dices que ando soso por whatsapp ¿Sabes lo que pasa? Que reviento si no canto Que estoy harto de esta herida arquida entre dolor y llanto Entre peleas y manos modales, joderte quise más que mi vida Pero ¿sabes qué? Que ni el amor es para tanto Llámame cobarde, es tarde para no ver Que nuestro mal sabor era por tanto sin sabores Culpar al poeta de escribir tristezas es como culpar al otoño Por marchitar las flores Quiet in this room, drawn in the great ambience Tan pasivo es solo reacción entre estímulos Digo lo que pasa por mi mente y no soy frívolo Mi dolor mezclado con un error inequívoco Lamiendo mi herida viendo en sus mentiras mi símbolo Tan pasivo es solo reacción entre estímulos Digo lo que pasa por mi mente y no soy frívolo Mi dolor mezclado con un error inequívoco Lamiendo mi herida viendo en sus mentiras mi símbolo Una puntada al novato, mirando la luna con tal de pasar el rato La única fortuna que nos queda está en paquetes de tabaco Prefiero ahogarme en mi mar de dudas que en tus charcos de sulfato Zarpó el parco, yo pagaré el pato Pero paga tú este fiasco a tiempo Siempre con tu cara de no haber roto nunca un plato Para un día romper la vajilla entera y todo sin venir a cuento Quemará el ocaso de tu brío Cantando por que esto duela menos ¿El amor o ser libre? ¿Y de qué sirve ver el vaso medio lleno, medio vacío Si en su interior hay veneno Eres paz porque me evitas Eres guerra porque llegas Eres verso porque vives en poesías Eres cura porque me sanas Eres herida porque dueles Si no dolieras no serías I'm older than my years So much younger than my fears The hourglass was turned so many times I'm older than my years I'm older than my years Gracias.